Si querés ser parte, seguinos por Instagram, arroba la RZ Radio. La RZ, la RZ, un proyecto pensado por una inteligencia auténticamente humana. Acá estoy yo, Gustavo lo dice. Arrancamos con Mirada de Espectador. Nos pueden escuchar y vernos también a través de nuestra web, que es www.lareceta.com.ar. Grupo Radio Sónica, con el mejor operador de la Sónica. Vamos, Javier. Muy bien, Javi. Sí, estás viniendo todos los sábados. Muy bien, Javi. Y mi compañera, mi compañera Eugenia Donacimento. Hola, Gustavo. Programa número 21 de este año. De este año. Y 214 años de la patria. Exactamente. Acá estamos. Locro, vino y teatro argentino. Y es placerito, todas esas cositas. Bueno, mirá, es un excelente director de Silva, producciones, maravilloso. Productores artísticos, director teatral. Lo tengo que leer porque hace de todo. Es un superhéroe. Autor y adaptador y coordinador del área de teatral del CSK. Un espacio maravilloso. Estábamos hablando antes del aire. Que no lo conocía, las salas. Y me encantó que esté programando eso, que coordine eso. Es un grosso. Está con nosotros el señor Pablo Silva. Vamos, ese aplauso. Gracias, chicos. Gracias. Hola, Pablo. ¿Cómo andamos? Es un placer estar con vos siempre. Gracias, Eugenia. Bueno. Bueno, no tanto, no tanto igual todo. Hay que quitarle un poco. Lo que hice a Gustavo hay que quitarle un 30%. Pero igual está. Sí, sí. Es así. Lo más importante es eso, que a partir de cuando estás haciendo la producción, cómo nació esa luz artística tuya. Hace un montón. Hace un montón. Éramos chicos, sí. Bueno, arranqué del lado de la Virome, coordinando el taller literario de Almiro Sáenz. Y un poco ahí hacía cosas con obras de teatro, porque él no, todo lo de teatro no le interesaba demasiado. Era un área que no abordaba mucho. Entonces me iba pasando un poco los alumnos, directores. Bueno, empecé a tener mucho contacto con el medio y a partir de ahí me ofrecen en principio adaptar alguna cosa, que empiezo a escribir. Y después, en el medio de una conversación informal, me ofrecen dirigir y empiezo a dirigir. Eso es un poco lo que hago con Luca Vive, el caso Dora, bueno, algunas cosas que hago con ese grupo de Daniel Rito y Carlos Polimeni. Sí, sí. Y a partir de ahí, viste que era una época, acordate que los 90 todavía no se había profesionalizado tanto nuestras áreas escénicas, ¿no? Exactamente. Y en una conversación también, en un bar en La Paz. En La Paz, alguien me dice, bueno, ¿y cómo hacemos con el tema de la plata? O sea, ¿cómo se organiza acá el tema de la producción? Y bueno, si nadie lo quiere hacer, yo lo hago. ¿Cómo es? Bueno, hay que poner tanta plata, sacar y qué sé yo. Como que la gente tenía como un prurito de no tocar la plata, viste, como diciendo, uy, no, yo me tengo que encargar, después yo hago lío, me la gasto en otra cosa. O sea, nadie quiere hacerlo. Lo mismo es arte. El arte, claro. El arte y el dinero que van seguramente por los caminos que no se juntan. Bueno, un poco a mí me dio lo mismo. Yo dije, no, no, yo no tengo problema en tocar el billete, pagarte a vos. O sea, no tengo problema. Y a partir de ahí empecé a producir. Eso habrá sido más o menos 95, 98, que empiezo a hacer pequeñas cosas. Y una cosa lleva a la otra y después los amigos te empiezan a decir, ay, ya que estás produciendo esto, no me producís la mía y no producís la de... Y así empezó y se fue haciendo una bola hasta ahora. Qué placer, qué placer esa producción que uno ve de plata, ¿no? Pero ahí también no producís todo, a producir lo que realmente te interesa. No, yo, sí, ahora como después también empecé a dar muchas clases, hago mi mejor definición de mí mismo, es una... Perdón que hable de mí mismo, sí, un poco, pero... Sí, sí, tenés que decir, obvio. Acá puedo, acá puedo, perfecto. Es como una especie de producción artística. O sea, me interesa estar desde el comienzo, me interesa saber un poco... O sea, no hago todas las cosas, obviamente, que me traen, porque tengo que tener una afinidad artística primero y después a partir de ahí ver cómo es el desarrollo económico y ver cómo es el desarrollo concreto, el equipo, los equipos. No solo quienes están arriba del escenario, sino que pensemos que hay entre 10 o 12 personas que están abajo del escenario. Que hay que armar todo en equipo, ¿no? Obras más grandes, más chicas. Entonces, un poco, mi trabajo es coordinar un poco toda esa producción, ese grupo psicológico, artístico, y llevarlo, digamos, a lo más lejos que pueda, en algún sentido. Y cómo llegó en vos, quién te lo propuso, coordinar la parte teatral del CSK. ¿Cómo vino? El CSK también, como todas esas cosas raras que van pasando. Cuando yo tengo a mis hijos en Europa, bueno, ya lo sabés, en Madrid, estuve cinco años en Madrid, ahora estoy en Buenos Aires, y a partir de ahí, hace muchos años que trabajé con Valeria Ambrosio, justamente con Nacho Gadano y Andrea Bonelli, que ahora justamente está en el CSK Andrea Bonelli haciendo Borges y yo. Y Valeria Ambrosio me empieza a citar para un proyecto para ir a Madrid seis meses a trabajar, a poner una obra allá el año pasado. Empezamos en julio, agosto, con el proyecto. Fue creciendo, conversaciones, como todos esos proyectos que son un poco más amplios y complicados. En algún momento se empezó a complicar, y en septiembre, octubre, me dijo, bueno, no vamos a Europa seis meses. ¿Me acompañas al CSK? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Me dijo, y todo. Bueno, si te parece, vamos. Y así empezó. Está bueno, está bueno. Y ahí estamos, y estoy bastante contento. Qué lindo, sí. Si bien es una gestión y tiene mucho que ver con el tema de la gestar cultura, que es complejo, hay mucho de gestión y quizás no tanto de artístico, sino que tengo muchas reuniones y tenemos muchas reuniones que tienen que ver con otras cosas. Bueno, creo que le estamos dando justamente un acervo teatral al CSK que no tenía para nada. Y creo que vos sos el mejor ejemplo, porque ya desde el tema de que no había sido nunca, para nosotros y para Valeria y para mí, que la gente empiece a ir al CSK, gente que nunca había ido, prácticamente es el mejor elogio que podemos tener. Y aparte tenés ahí a la chica de prensa, Analia Cobas, que es divina, me dio todo lo que están haciendo, las orquestas, las griegas, un montón de cosas. Bueno, está Borges y yo, que yo la vi en el San Martín, pero la vi nuevamente en el espacio del CSK, que me encanta. ¿Cuántas salas hay teatrales? Bueno, en principio hay... ¿Sala Argentina? Dos, tres salas donde hacemos cosas, que son el Salón de Honor, donde está, por ejemplo, Elena Tritec, ahora con sonetos de Shakespeare. La Sala Argentina, o sea, sala mucho más importante, donde viste las griegas, que está en este miércoles también, que tiene 550, y bueno, y la sala La Vallená, que es un poco grande para teatro de texto, digamos, donde está Gazaya, esta planeta Gazaya. Exactamente, estamos ahí el domingo 2 de junio, estábamos ahí viéndola, y sonetos, tenés un lenquazo de Natalia, Cosiufo, este... Villa Almeida. No, 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 maravilloso. Fito Llanelli, Nacho Peñcortesi. En La Reta la viene, en el Museo de La Reta. Un producto hermoso. 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 Sí. Pensaba cuando hablabas del Casodora, y hace 25 años empezaste a portar en el Teatro de Madrid. ¿Cómo es toda esa experiencia? Es importante, bueno, Madrid, no sé, siempre me gustó viajar, y empecé a ir a varios lugares, la verdad que trabajé en muchos países, parece que no, pero después cuando hice la cuenta el otro día, eran como nueve, diez países donde fui a hacer cosas, obviamente fui una vez a Londres, una vez a México, no es que estoy todo el día viajando. Con Doble o Nada te conté como siete países, ¿eh? No, te investiga esa, ¿eh? Bueno, gracias, mira, me das el pie justo porque hoy es el último, es la última función de Doble o Nada, que es una obra que produce el Tío Caracoles en Madrid, con Miguel Ángel Solá y Paula Cancio, le mandamos un abrazo enorme, que... Una pareja maravillosa. Y Miguel Ángel Solá, no sé, de los mejores actores que me ha tocado trabajar en la vida, y el Tío Caracoles, Miguel Ángel Chulí, Ana Belén Beas, me invitaron a participar de la producción, y pude hacer giras, y hacer... Cuando estuve en Madrid, estuve trabajando bastante con ellos, no solo en este proyecto, pero trabajé bastante con Doble o Nada, con Miguel Solá, que luego de diez años, hoy llegan a la última función, y es como un momento, me hubiese gustado estar ahí para participar de la fiesta final de hoy en Madrid, en el Teatro de Uchana, de la última vez que hacen. Una linda obra, la hicieron acá en Argentina, esa obra hermosa, la hizo China. No sabía, ¿China Zorrilla? Y Perciavale. Ah, no sabía, ¿en serio? Sí, sí, totalmente. Se llamaba Testosterona, ¿no? Tenía otro nombre, No me acuerdo, sí, había otro nombre, no era... Sí, digamos, una vez estaba llevando, yo lo llevé mucho de gira a Miguel Solá, por diferentes pueblos, por las afueras de Madrid, y en un viaje de ellos estábamos andando en el auto, así kilómetros y kilómetros, y era el momento donde a Miguel le gusta contar sus anécdotas, y le digo, bueno, ¿por qué hacemos la misma obra tantas veces, no? O sea, es un actor que ha hecho quizás no tantas obras, pero mucho desarrollo. Me dijo, para mí, yo encuentro el personaje cuando paso la función trescientas, cuatrocientas. Yo lo veo desde Ecus. Y creo que esta está llegando a las mil, un poquito menos de mil. Estuvo en el programa, estuvo en Ata Radio, es divino, vino cordialmente, vino al estudio, viste, mi hija de Solá, yo estaba... Claro, un actor... de la hostia. En este momento te estás presentando Kinderbirds, y a mí me gustan mayores en España. Sí, yo soy bastante admirador, diría, bueno, pasamos de Solá, que lo tenemos que tener en una, no sé, en otra galaxia, ¿no? Total. Dentro de las actrices, de mis actrices que más admiro, Belén Blanco es una actriz que más admiro en mi vida, y todos los, digamos, tenemos una relación un poco casi de amistad, diría, de hace unos años, y siempre es como, yo cuando tengo esos actores, es vos, todo lo que vos me propongas, yo te voy a decir que sí, a mí no me importa ni lo que me propongan, ni si me gusta el texto, no me gusta, o sea, vos me decís por vos, me decís esto, me dijo, ¿y podemos hacer algo en Madrid? Sí, Belén, obvio, sea lo que quieras. Me dijo, bueno, tengo un unipersonal que ya lo presenté, me gustaría presentarlo, y pudimos hacer, bueno, una gira bastante interesante, hicimos casi 12 funciones en Madrid, en Barcelona, en la obra de Mackinderbosch, es de Diego Manso, y bueno, para mí trabajar con Belén es de verdad, tendría que decir que es un honor para mí trabajar con ella, digo, venimos de Miguel Gessola, que está muy arriba, pero también Belén Blanco para mí es una actriz extraordinaria. Extraordinaria, sí, sí. Tranqui, Pablo, sencillo lo de él. Sí, perdón, perdón, empezamos como muy arriba, ahora después llegamos al campeón. No, me encanta. Nos saludan Mónica González, Ezequiel Ábalos, Pablo Méndez, Melito, Mega Gavita, Mario, Pablo y María Emilia, que les mandamos saludos a todos. Vale. Y pensabas, ¿cuál es el criterio que tenés, Pablo, para elegir una obra? No tengo criterio. ¿Cuál es que te cae? Ya se me cayeron todos los criterios, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Hago en medio de las cosas mucho por amigos, porque ya se me empieza a complicar la agenda. Alguien me dijo, bueno, pero no podemos caminar por corrientes. Se te empieza a complicar un poco los pedidos y las cosas. O sea, los criterios son siempre narcisistas, no tienen que ver con el criterio del que te gusta. Hay textos que me gustan mucho, textos que no. Gustavo participó hace poco de una obra que se llama Se despide el campeón. Hermoso. Te juro que estoy con tantas cosas, estoy un poco explotado que la agarré sin leer el texto. Mira. Solo porque estaba María Nozena, que entonces para mí es como una garantía. María Nozena, maravilloso, maestro. Pero después, quiero decir, lo que pasó en los ensayos, es que fui a un ensayo y no podía querer la calidad que tenía el texto. O sea, dije, pero si vos me decís, bueno, yo te tendría que decir a vos, y porque leo el texto y que eso, pero ahora estoy tan explotado que me dijo, María Nozena, no es esto, le dije, o sea, no tengo tiempo, ahora hacelo y dale para adelante. Y aparte, Christian Thorsten que hace una actuación maravillosa. No, pero después me sorprendí porque no había leído el texto. Cuando fui a un ensayo, no sé, tres, cuatro semanas antes del estreno, dije, ¿cómo Fernando Zavala, que es el autor cordobés, cómo, esto es que yo no lo vi, había leído a la siguiente, había leído un poco, pero, pero, o sea, no tengo criterio, sería la respuesta. Estamos hablando cuando se despide el campeón, está los martes a las 20.45 en Itaca, que es hermoso ese espacio, de Itaca. Teatro hermoso de Natalia Pascale que le mandó un beso enorme. Divina, divina. Está ahí con sus palabras encadenadas, haciendo cosas hermosas. En dos semanas, dos sábados que viene, va a estar acá con nosotros. Los martes 20.45 en Itaca Complejo de Tratales, ahí en Humahuaca, 4.027, cerca, ahí nomás, ahí en la esquina de Medrano. Sí. Pensaba en la cantidad de festivales que hiciste, de Pavlovsky, de poesía, del amor, y el que se viene, como todos los años, el Festival de Teatro y Discapacidad. Me encantan los festivales. Sí. Me encantan, me encantan porque, no sé por qué me encantan, porque son pequeños, porque son agrupados, porque la gente da algo de, el teatro independiente tiene algo de tristeza que hay que luchar para, creo yo, para erradicarla en algún sentido. Tenemos una cosa que, bueno, siempre es un poco antieconómico, entonces siempre el teatro no tiene mantenimiento, entonces no se pinta, por eso Itaca nos parece increíble, porque el lugar es increíble y es feliz el lugar, es todo divino, todo es como, dos salas muy lindas, las salas son hermosas, el restaurante es hermoso, entonces, digamos, nada, obviamente Argentina es un país que tiene problemas económicos hace muchos años y todo, y no, sin, teniendo en cuenta esa variable, nosotros como teatreros y que venimos del teatro independiente y que el teatro independiente es parte de nuestra vida, está buenísimo que logremos, alguien me daba una, como, quizás parece un poco frívolo, pero darle un poco de glamour al teatro independiente, darle un poco de color, darle un poco de alegría, de felicidad, aunque sea oscura la obra, puede estar todo, que funcione bien y que sea lindo, por eso digo, está bueno que le pongamos algo de eso, me olvidé la pregunta que me hiciste. No, te preguntaba sobre el último festival, festival. Ah, festival, festival, perfecto, los festivales tienen eso, tienen la posibilidad de hacer algo en pocos días, que sea como, en general, muy festivo, o sea, el festival mismo te lo dice, el festival de teatro y descapacidad es un festival que amo con el corazón y que tiene que ver un poco con mi historia personal de tener contacto con el tema de discapacidad, pero también con tratar de apoyar un sector que quizás discapacidad y teatro no está tan unido, digamos, y está buenísimo, lo dirige Virginia Lombardo, Gustavo Garzón tiene mucho que ver con nosotros, ha colaborado muchos años en el tema. Que tiene dos ángeles hermosos. Y ellos, los mellis, son nuestra estrella de los festivales, entonces siempre termina con una fiesta con los mellis, dirigidos en general por Tamara Garzón, donde bailan y viene la banda Alegría y realmente es un momento que si no lloras con ellos no lloras con nada, es como, o sea, bueno, si eso no te emociona es como una cosa increíble, Y también eso tiene que ver con tu mamá que era maestra. Sí, no era maestra de discapacidad, es un tema que me toca muy adentro. Y hablás de este trato independiente, a veces la gente dice, bueno, quiero ver los famosos, los que están en la tele, el trato comercial, pero ves cosas maravillosas, aparte, el trato independiente es a pulmón, viste, yo voy a ver a a artistas, voy al teatro, al camarín, al tinglado, un montón, que me encanta conocer los espacios nuevos, que hay 30, aunque sea 30, así, eso me encanta, viste, salen a saludarte, mira, gracias, gracias, y van a armar la escenografía, o sea, es una cosa, es un amor distinto. Totalmente. Es a pulmón, es a pulmón, con amor, es teatro, pero es distinto. Y convengamos que también, digo, Buenos Aires es la capital del teatro en el mundo, o sea, no hay ninguna duda, o sea, estadística, calidad, o sea, no hay otra ciudad que tenga este teatro. Madrid tiene un poco de teatro, digamos, para nosotros es muy amable por el tema, básicamente, del idioma, ¿no? Que podríamos tener con otras ciudades, pero Madrid es un poco, nada, tenemos siempre esa cosa de Europa que nos, que viene con el origen también, Que viene con nuestros ancestros, etcétera. pero es una ciudad donde el teatro realmente es, digamos, estadísticamente el 20%, digamos, de lo que tiene Buenos Aires, estrena mil obras por año aproximadamente. O sea, nosotros somos una usina de teatro, digamos, incansable, increíble e incomparable en todo el mundo, no hay ninguna ciudad que tenga, digo, por más que Nueva York y Londres sean las ciudades que más salas tengan, ¿no? Es increíble, la verdad. Qué bueno, para que la gente nos llame, ¿no? Sí, Mari Montalbán que saluda y dice hermoso el CSK, Mari y Mega Gavita también. Hablando del CSK, podés conseguir entradas siempre con tiempo en atenciónpublicocsk arroba cultura.gov.ar hoy y mañana, Borges y yo, Planeta, Planeta Gazaya para el otro domingo, el 2 de junio. Bueno, Andrea Bonería hace un trabajo maravilloso, canta, que yo jamás me la vi esto, hermoso, entrañable y te acercás mucho a Borges y a través de imágenes va caminando esos pasillos, es hermoso, tienen que ir a verlo y por eso quiero verlo nuevamente ahí, debe ser divino ahí en el CSK, sí. También está Las Griegas el miércoles 29 de mayo y la ola de Pablo Gorlero que está el viernes 31 y el sábado 1 y el jefe de los premios Hugo, por eso te señales. Sí. ¿Qué día está el viernes 31 y el sábado 1 de junio? Mirá. Contextos de María Elena Walsh que se presenta a esta hora que es al barba le doy paz. Buenísimo. Hay tres proyectos que vienen si le queda un hueco. Un huequito, tenés un huequito ahí. ¿Quieren hacer que haremos una hora, chicos? ¿Quieren que haremos una hora? Siempre se puede, siempre se puede. No, tengo un proyecto de tratar de sobrevivir en principio y poder seguir haciendo cosas. Estoy con un proyecto, sí, estoy trabajando con Víctor Biner que es un autor argentino que tiene muchos textos y estamos ahí pergeñando una obra que dirige Rubén Pírez pero no estoy seguro si llegamos en el 24 quizás pasamos al 25. Vamos a ver cómo nos va estamos ahí dando vueltas con la preproducción. Pensaba, vos habías dicho que Dalmiro Saenz era tu papá putativo. Exacto. ¿Algo que recuerdes de él en este momento? Todo recuerdo. Todo, no, Dalmiro es un personaje importante para la vida de tantas personas, no solo la mía sino que ha modificado cualquiera que se encontrara con él algo te quedaba era como que alguna cosa era después en algún momento estoy tratando de armar si tuviera el tiempo una especie de libro del anecdotario de qué te cambió Dalmiro en tu vida era un poco la consigna para armar respuestas y tengo varias muy divertidas una de Roberto Piazza que me mandó una vez que se encontró que fue a comer y bueno todos tienen alguna anécdota con Dalmiro porque vivió como decía bueno vivió 60 años en la misma ciudad haciendo lo mismo me dijo si no conoces a la gente mejor bueno estás de la misma ciudad todo el tiempo un personaje muy querible muy transgresor muy fuera del sistema y con una capacidad literaria desde el punto de vista inusitada de los grandes escritores de Latinoamérica yo creo que tiene dos o tres libros que son como La Patria Equivocada bueno y escribimos un libro con Dalmiro por suerte me dejó escribir con él que hicimos Sexo, Mentira, Sinero lo publicamos como libro con el apoyo de Proteatro hace unos años y estuvo bueno porque fue como una experiencia para mí que estaba buenísimo escribir con él y estrenar además estrenamos la obra que la dirigió también Gustavo Barso El Esperta Maso El Esperta ¿Cómo era ese? Yo también fui un espermatozoide un clásico es un clásico un clásico un clásico de la risa en la biblioteca sí, sí, sí muy gracioso tenía libros muy graciosos sí también trabajó en muchos géneros y en muchos géneros le fue como muy bien digamos ¿no? sobre todo los cuentos que fue un poco su marca de 70 veces 7 ¿no? Torrenilson toda esa historia pero después la verdad que manejó muchos géneros no tanto el teatro por eso el teatro me dejaba participar más porque no era un género que había trabajado mucho sin embargo hizo quien yo que también se hizo no sé toda la vida incansable a veces siempre se sigue haciendo mirá leí un artículo de Valeria Ambrosio que una grosona directora vi tantas obras de ella que dije bueno está El Beso de la Mejor Araña que está ahí está en Cartela con Oski Jiménez y Paulito no olvido el nombre bueno pero decía que ¿por qué cambiaron el nombre al Centro Cultural Kirchner? Sí fue una nota que digamos básicamente hay que esperar un poco a ver qué pasa y que determinaciones se toman en los altos niveles y ahí nosotros acataremos cuál será la historia obvio y ahora hablando de la actualidad ¿cómo ves es el tema de la cultura hablando de festivales en el momento dicen no que los festivales yo creo que los festivales traen un montón de cosas turismo un montón de cosas totalmente de acuerdo sí yo creo que bueno que la cultura pasa por un momento de de recorte para decirlo políticamente y económicamente que creo que que todos tenemos que estar alineados en esa idea del recorte porque si no es muy difícil que todos podamos seguir saliendo para adelante entiendo que este año va a ser un año complejo por eso estamos contentos de poder dar alguna respuesta digamos desde nuestro pequeñísimo lugar no tan pequeño pero digamos desde el CSK poder trabajar con amigos y poder encontrar gente que quiera venir a trabajar y abrir la puerta a todo el mundo y dar todavía una gran cantidad de opciones de manera gratuita para que la gente pueda participar porque me pongo triste en un montón de cosas pero que se yo el otro día fui a un documental que hizo Victoria Carreras que estuvo acá en el programa y en el gumón peleando peleando resistiendo resistiendo cerraron las redes o sea que la gente no sabe cómo entrar por online esas cosas ¿por qué? pero bueno espero que se mejore ese tema porque un país sin cultura no existe totalmente Elizabeth López Gómez nos saluda dice que buen invitado Silvia Judith Lewin me encantaría el libro de Dalmiro quiero todas esas anécdotas vamos por el libro de Dalmiro muy bien vos sabés que yo me anoté un combo Silva anda ¿cuál es el combo? a ver qué le falta salas directores actores subvención economía argentina presupuesto recursos logística estreno estreno es la palabra más linda ¿qué falta hay en todo eso? para explicar que es un coordinador bueno un poco una parte psicológica quizás una especie de psicólogo ad hoc que tenés que estar ahí trabajando un poco con la cabeza de la gente y tratando de que la gente pueda manejar su neurosis y que los grupos se puedan mantener no te digo amistosamente pero sí con cierta coherencia para poder llegar al estreno cuando yo era chico pensaba que el estreno era la forma del éxito o sea yo entendía que los procesos como se caían mucho en la parte previa como que el barco tenía que llegar al estreno después cuando fui mejorando mis capacidades y entendiendo más la situación entendí que había toda una etapa muy posterior al estreno que tenía que ver con las funciones con las giras con lo internacional con los festivales con empezar a viajar también yo empecé a viajar y empecé a ver las cosas como desde otra óptica de otro lugar como diciendo bueno no es solamente Argentina Buenos Aires el AMBA sino también el mundo y como la posibilidad de tener muchas más cosas entonces creo que todas esas lecturas te las va dando un poco la experiencia el tiempo no sé un poco poder ver las cosas un poco más amplias y creo que creo en la coordinación psicológica de los grupos creo que eso es como lo más importante del trabajo de la producción artística seguro vamos a repetir nuevamente que los martes a las 20.45 y Taka compre si yo lo quiero lo quiero a Cris se despide el campeón tiene que ir a verlo tiene que verlo por la mente hay otro protagonista no está físicamente pero hay un boxeador que es protagonista contemos contemos si querés la negra que está buena que me contó el autor que se llama Fernando Zavala que le digo bueno pero como se te ocurrió esta idea tan rara o sea convengamos que todo lo que decimos es una cosa que se puede decir se puede contar sin problemas la obra es un unipersonal de Christian Torsen que escribió Fernando Zavala dirige María Nozena y la apuesta es un señor en una especie de cocina un poco así maltrecha donde hay un boxeador una persona representada obviamente con un maniquí que representa un boxeador embalsamado básicamente tiene un cadáver en su cocina o sea que ya el comienzo es raro cuanto menos extraño aparte lo miro yo lo miro como hay vida y es hiper realista decir la verdad es increíble te relata la mitad de la obra la cuentan los dos pienso que llora pienso que está sufriendo y no te admite nada es tan duro es táctico si si pero cuando lo toca o cuando habla con él está como vivo bueno hay que ir a ver esa obra por alternativa teatral claro y surge a partir de una de una nota periodística de puerto rico donde el autor lee que un boxeador bastante famoso se muere y la familia lo embalsama y hacen el velorio con el boxeador de pie embalsamado hermosa hermosa estatua entonces una no una imagen que de haber sido un velorio que habría que tener hay fotos y hay videos si que bueno pablo un placer placer para mi chicos a full a full a full a full esa coordinación del ssk de tanta trayectoria y tanto proyecto tanto tanto estamos abiertos a proyectos siempre así que muchas gracias por el apoyo de siempre y muchas gracias le damos media hora más si tiene otro proyecto si no lo hacemos acá en el próximo te venís que manden que manden proyectos que serán atendidos bueno estuvo con nosotros señor pablo silva vamos seguimos con mirada de espectador dale y seguimos con más teatro chau de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calabria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñita seca recuerdos de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca recuerdos de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino allá donde la noche le teje en un altar al pie del cal y canto la luna cuando pasa vaino mi serenata la cresta del sauce al pie del cal y canto la luna cuando pasa vaino mi serenata la cresta del sauce tu amor es un estrés con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a las rejas o sea